Bueno y para muchos no existe una dieta que logre hacer desaparecer la grasa acumulada en el abdomen, pero ahora hay una que no solo promete eliminar la barriga, sino también rejuvenecer las células y estimular el cerebro, y lo hace imitando los efectos del ayuno. Diego Arias nos explica. En la búsqueda por la figura perfecta y la batalla contra el envejecimiento, una nueva dieta que imita los efectos del ayuno, promete no solo que usted pierda peso y rejuvenezca su aspecto físico, sino que también pueda vivir más años. El doctor Walter Longo lleva más de dos décadas estudiando la longevidad. Longo asegura que ayunar por cinco días reduce factores de riesgo del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y reduce la grasa acumulada en el abdomen sin quemar músculo. No, 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 para nada, para nada. Pero la realidad es que dejar a un lado por cinco días la comida y los antojitos es difícil y puede ser peligroso para algunas personas. Por esto, Longo y su equipo realizaron un estudio con ratones y 19 personas que durante cinco días al mes, durante tres meses, consumieron una dieta que imita los efectos del ayuno. Durante esos cinco días, los participantes consumieron mucha sopa de vegetales, galletas de col rizada y té de manzanilla. El resto de días del mes comieron normalmente y los resultados fueron sorprendentes. Longo asegura que además de perder peso, detectaron que en los participantes se redujo la incidencia del cáncer, se mejoró su sistema inmune, se redujeron los indicios de enfermedades inflamatorias y mejoró su memoria. Para esta nutricionista es necesario esperar por los resultados que arrojen otros estudios sobre el tema. No se recomiendan los ayunos prolongados a todo el mundo, porque hay que tener en cuenta que en cada etapa de la vida hay requerimientos nutricionales diferentes. Longo dice que en los próximos meses una compañía basada en California sacará al mercado los productos para los que quieran hacer esta dieta. El investigador asegura comenzará con otro estudio con muchos más participantes para probar su teoría. Diego Arias, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.